Un dimensionador, ¿dónde estaría? Y bueno, estuvimos luchando también en una arena, que fue complicado, me gustó, me gustó el capítulo anterior, aunque, aunque es verdad que el mundo abierto que hubo, este parece más interesante el mundo abierto, veremos, veremos a ver, el mundo abierto que hubo no me convenció bastante, ¿por qué? Por la forma de moverse, vamos a ver qué tal este, y mira los cuervos estos raros, la chiquilla esta de momento, de momento creo que no tiene nada, bueno, sí, la ladradora, esta la vimos justo al finalizar el capítulo anterior, y metrallador también era bastante interesante, vemos ahí la potencia y el alcance, mira este cuánta potencia tiene, tiene muchísima potencia Tiene muchísima, y repulsor de vacío Bueno, de momento tenemos casi 20.000, no sé si pillarme la toneladradora, la verdad, tiene muy poca velocidad, pero tiene un alcance bestial y muchísima potencia y área de efecto también va a estar, esta arma parece muy potente, la voy a comprar ya, la voy a comprar ya, qué cojones, mírala, míralo, chaval Mírala, vale, vamos a ver qué hay por aquí, no sé por qué, me da la sensación de que por aquí detrás hay algo, pero no, no, no hay una mierder, vamos a mirar por el otro lado La máquina esta es cuanto menos curiosa, vamos a cambiar a nuestras queridas duales y tan tranquilamente ¿Este tío quién es? ¡Ojo! Espérate, ¿este lo vimos? Oye, una pregunta un poco rara Tú no sabes nada de la construcción de un dimensionador, ¿verdad? ¿Ratchet? ¡Ratchet! Soy Gery ¡Este es Gery! Tu reputación te precede Tienes que ir a los archivos interdimensionales, mi aprendiz te ayudará Pero... Estáis en apuros, ¿cómo lo sabes? La costumbre Aún recuerdo lo que hay que hacer para parar una invasión Ok, vale, este tío Gery ¿Entonces las tropas de Nefarius están buscando a un Lombax? Pues sí, precisamente por eso sabía que vendrías Buena suerte, Ratchet Vale, con Clank estuvimos en una dimensión aparte, por así decirlo Estuvimos como en el hueco entre dimensiones Ojo, ¿y esto? ¿Pero y esto? ¿Qué está haciendo el colega? Se está cargando todos los bichejos, pobrecillos ¿Y esto? ¡Wiii! Bueno, vamos a ir o no Buenos días Que no puedo contigo Bueno, espérate, espérate Que no Me cago en Panini Vamos Venga, recordemos que esto está en En la segunda dificultad más alta Ok Bueno, chaval Que el mordisco que me ha metido el colega No tiene ni sentido Ah, que van saliendo más Qué gracioso Y ya, compañero Ha costado, tú Vale, ¿y esto qué es? Eso no es nada Vale Cuidado porque por aquí hay como unos huequecitos Y se puede complicar Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen Que vienen a por mí Que vienen a por mí Y no quiero Tengo miedo Vale, por aquí había visto yo Un Raditanio Raditanio creo que tengo bastante Así que vamos a tener que Que empezar a hacer cositas Con el Raditanio, ¿no? Pienso La verdad Dámelo todo, baby Porque Necesito cosillas Buenísimo Vale, aquí tenemos Esto que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significan los puntitos estos? No lo entiendo ¿Lol? Sí que tiene distancia esto Oh, oh, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Vale, es bastante lenta Es lo único Como, bueno Ya lo indicaba La verdad Y me he quedado Y me he quedado ya sin Sin armas Vamos a poner al colega Ese ahí Y vamos a ver Que hacen Vamos a pillar la otra Grandota Ah, que estoy tirando Al champi Me cago en panini Colega Venga Uh, uh, uh Me revientan, ¿eh? Cuidadito Ostras Ahí me han reventado También Vale, cuidado El nota este Está fuerte Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Otra ciudad a salvo Puff Ahora A los archivos Puff Costaba, ¿eh? Costaba un poco Vamos a Vamos a buscar un poquito Por aquí Y a recuperar vida Sobre todo No me No me he movido mucho, ¿eh? Podría haberme movido Un poquito aquí con Con las dimensiones Pero bueno Vale, seguimos acortándonos Un poquito de De los golpes Vale, voy a pillar esto Que me interesa Ahí está Mucha gracia Y luego vamos a ver Mira, mira lo que hay A la izquierda Tú, ahí abajo Vale Me gusta Y por aquí arriba Se podrá llegar Se podrá acceder No, no se puede acceder De puro milagro, ¿no? No se puede Pero por aquí Se puede ir también Anda, mira que guay Mira que guay Vale, vamos a buscar Por aquí Que tenemos Hay que pillar Un poquito de munición Y me ha gustado Me ha gustado el arma El arma esta Está curiosa Esta que es Acelerador Megacronico Veremos A ver Parece que estas cosas Están como que se pueden romper Pero en verdad Lo que hace es saltar Con ellas Vale Vamos a seguir por aquí A ver que hay Porque creo que Por aquí abajo Es donde está el ¿Sí? Sí, sí Aquí es Venga Pillamos Y pillamos Dámelo todo Baby Perfecto Esto se puede romper Los típicos jarroncitos Estupendo Vale ¿Qué más tenemos? Aparte de De todo ello A ver Por ahí se puede ir Podemos ir por arriba Pero por arriba ¿Esto qué es? ¿Pero que se cae? Bueno Con el culo Perdona Es que Me resultas muy familiar Me llamo Ratchet Estoy buscando Creo que era La aprendiz De Gery Necesito fabricar Un dimensionador Oh cielos No sé si podré ayudarte Ya que mis archivos Están huyendo ¿Cómo? ¿Cómo podría recuperarlos? Ah Tú eres la aprendiz A lo mejor A lo mejor Podríamos unir fuerzas Yo No soy muy buena Compañera Haremos esto Si las cosas van mal Que lo dudo Cada uno se irá Por su lado Sin hacer preguntas ¿Equipo? Vale Equipo Por ahora Vente para atrás A ver Para los archivos Debemos rescatar A los monjes De las fuerzas De neparios Ojo Toma Con estas botas Aero deslizantes Podremos atravesar La meseta En un perquet Ojo ¿Lo ves? Esto Esto va a ser Muchísimo Muchísimo Mejor Vale Mantén velocidad En rampa Y precipicio Bueno Ya veis Vamos un pelín Más rápido Tampoco es La divina papaya No sé por qué Podría que ir Más rápido Pero Pero bueno Algo Algo es algo 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 es algo Bueno Vámonos Que nos vamos Vámonos Que nos vamos Venga Ah mira Esto nos da velocidad Vamos a morir Y ya está Porque somos Los mejores Y no sabía Nada de esto A ver Cómo Cómo va esto Hay que dejarse Lol Vale ¿Lo ves? Esto ¿Y cuándo ¿Cuándo Se agota El colega? Ostras El precipicio Que hay ahí No en medio Ni normal Porque esto Está rojo Hay cosas Rojas Verdes Más rojas Ah Ostras Cómo se ha agarrado El colega Pero bueno Hemos ido Joyadísimo Por cierto El juego me va ahora A 100 FPS Y hemos corrido Que flipan ¿No? ¿Esto qué es? ¡Ojo! 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 Vale ¿Y esto ¿Para qué es? Esto también Está rojo Hay que ponerlo En verde O algo Activarlo De alguna forma ¿Para qué cojones He venido yo aquí? Bueno, no lo sé ¿Para qué cojones He venido yo aquí? Tío No tiene sentido ¿No? Vale La cosa es Esa por la que Tenemos que ir Tenemos que hacer Que pare Vale Vale, mira De allí vengo Vale He dado una buena vuelta Mira, por allí Hay una especie De escudo ¡Ah! Ya veo Ya veo Ya veo Me voy a poner Las armas estatuales Otra vez Mira, fijaos Eso Dime Eso hay que pisarlo Mira que guapo Por el agua Muy guapo Vale Entiendo que esto Habrá que pasar por él Claro Pero habrá que pasar Por él De forma más rápida ¿No? Vale, pues Vamos a Vamos a empezar A correr a tope Claro En parte Estaría bien Que Las botas Sustituyen a los A los bichejos Eso Hago así Me pongo por aquí Y vámonos Vale Y el objetivo Es Vale Pillar esto Vale Y eso Vamos a reventar Bueno Y esta peña En nuestra trampa ¿Qué dicen? ¿No? Pues toma trampa Bro Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ola Chaval Ahora El primer golpe Le ha dolido ¿No? Ok Pues continuamos Vale Y estas cosas Simplemente son Como medio Secundarias No, mira Allí Mira Ahí teníamos Otro de esto De velocidad Ok Vale, vale, vale Entiendo que habrá Como bastantes Zonas de velocidad Vale Vamos a activar El de la izquierda Ahora Vamos a ello A ver A ver Que estaría Guay Que pudiéramos Acelerar A nuestro Antojo ¿No? Es lo que yo digo Pero En fin Mira Por aquí Uno Seguimos El cablecito Dos Y tres Perfecto Y ahora volvemos Vale ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por ahí? Bueno Tenemos que Recordar Que hay que ir Al Al Pringao este Que no sé Si hay que activarlo De alguna forma Las cosas estas verdes Tampoco sé Muy bien Como funcionan Pero bueno Por aquí Habrá algo No No hay ningún secretillo Y por el otro lado Por aquí no Por aquí tampoco Y voy toda esta peña ¿Qué, colega? Mira como mola Que ya está Las armas estas ¿Por qué no se cambia, tío? Está dura, eh En verdad Madre mía Dos disparos Más Los que ya había pegado Vale Pues vámonos Para allá Vamos a pillar El ratitánio Que habemos Que hemos Desbloqueado Ok Vámonos Y estaba Por el principio ¿No? Si, estaba por aquí Me gusta Me gusta esta zona Al menos El tema De deslizarse Y tal ¿Esto qué es? Esto es algo Lombax ¿No? Tiene pinta Eso parece Rompe el altar Para hacerte Con la Lomba Esfera Que curioso ¿No? Lomba Esfera Uno Pero no ha roto El altar Tampoco Para escuchar Has encontrado Una misteriosa Lomba Esfera Estos artefactos Contienen grabaciones Del pasado Vamos a Escucharlo Esto está ¿Dónde? En coleccionables Vale Ah, vale Si no lo escuchamos Del tirón Esto es un poco Fail Has encontrado Has encontrado Un quitón De oro Con cada uno Podrá ser A una mejor A un premio especial ¿Qué dices? Vale, 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 vale Vamos a ver esto Aspectos de la llave Rebelde Vale, pero puedo ver La... El tipo de llave Estaría bien ¿No? Reemplazar gitones Por monedas Ah, vale Por monedas Por orbes Que serían estos Aquí entiendo Ah, no Orbes Serían estos Vale Que esto parecía De la tierra Rubíes Sobrecarga Que será La energía Esta rara Y por defecto Y monedas Obviamente Por defecto ¿Qué cojones? Aspectos de la llave Rebelde Fuerza Q Páramo Chicle Oro Por defecto Vamos a ponerla oro Galería avanzada No tenemos nada En galería avanzada De momento Aspectos del martillo Vale Lo mismo ¿No? Pacto en el modo foto Uno Mira Aquí vemos los martillos Está un poco cutre ¿No? Que se vean simplemente Todos los martillos Ahí Y la llave Es igual La llave La vamos a dejar Por defecto Luego tenemos Ciudad Nefarius Vale Robot espía Esto lo hemos encontrado Y contiene Información secreta Que puedes escuchar Además contiene Investigaciones De armas codificadas Encuéntralos todos Para que la señorita Surcon Pueda fabricar El arma definitiva Pues ya tenemos Un objetivo Interesante Han pasado 10 años Desde que cayó Corson 5 Y este horrible lugar Emergió de entre sus cenizas Como un gran oblargiano El emperador Prometió Paz y orden Pero lo único Que ha recibido La señorita Surcon Ha sido Opresión Y aparatos electrónicos Algo más baratos Los viajes A otros mundos Se vieron restringidos Al igual que las libertades Y el llorar en público Pero entre tanta desolación Y espantosa arquitectura Surgió un rayito De esperanza Aquí fue Donde nació La resistencia Ok Y ya está Vale Está prohibido llorar En público Que malo es Nefarius Registro 1 Vale Esto es lo que hemos conseguido Ahora Vamos a escucharlo Voz misteriosa Obvio Va a ser complicado Ya está Vale Bueno A lo mejor Sería lo suyo Escucharlo todo Cuando lo tengamos Todo O escuchar Cuando tengamos Unas cuantas Vale Vamos a ir Por la parte Izquierda Pero antes Vamos a impulsarnos Un poquito Que Que me gusta Impulsarme Me gusta Impulsarme Vamos a ir Por esta parte A ver Aquí había una Sí Aquí es Había una rampa Ah Que puedo acelerar Aún más Ah Que puedo acelerar Automáticamente Vale Eh Yo la lío Ah Que puedo acelerar Automáticamente Gente O menos mal Que me lo han dicho Vale Creo No tengo que saltar Tengo que ir Automáticamente Me cago en todo Lo que hago Vale Podemos Hacer esto ¿Veis? Ah Esto está muchísimo Mejor Gente Esto está Muchísimo Mejor Infinitamente Mejor Pero no me puedo Bajar ¿Por qué no me puedo Bajar? La verdad Es que no Supongo Que para ocultar La existencia Del dimensionador Ya Gracias De todos modos Me quiero Bajar Colega Es que Es que además No puedo Tío Me cago en panini Colega Sí, sí Tranqui Está todo Controladísimo Lo que no está Controlado Pero que no me deja Pero que le pasa Es la máquina Esta de mierda Que llevo Encima ¿Qué pasa? ¿Tronco? Hombre Es que me ponen Raditania En toda la cara Tío Pues quiero Pillarlo La mame Loco Pero quiero Pillarlo Tío Pero que no puedo Es que No Tío Vamos por aquí Madre mía Que trabajito Loco Que no Tío de verdad Que puta mierda Es esta Loco Está fatalmente Hecho Está fatalmente Hecho Está fatalmente Hecho Loco No Y yo Me voy a cagar En tu puta madre Como se manta De mierda Hijo de la gran Puta Hijo de la gran Puta Esto me ha dado Un coraje Que flipas Que me han hecho Colega Que me han hecho Dios Que no te vengas Para acá Hijo de la Grandísima Hijo de la Grandísima Loco Me voy a cagar En tu prima A ver si me puedes Dejar en par Cargar Romper esto Que no puedo Ni saltar aquí Cerca Loco No me lo creo Y se vuelve a imantar Aunque Y yo tío Esto es que Esto que puta mierda Es Cuanto tiempo Cuanto tiempo llevo Pregunto Cuanto Cuanto tiempo llevo Cuanto tiempo llevo Aquí Cinco minutos Haciendo los gilipollas Pero que ataques Con Ah con la F Glipollas Con la F Que se me ha olvidado Por un momento Claro Yo quería apuntar Así Y se me ha olvidado Bueno en fin Claro Quería yo romper Esto tío En fin Da igual Madre mía Madre mía Pero tío Para bajarse Colegas Para bajarse Que deberían haberlo Implementado mejor Lo de bajar en En eso ¿No? Es la queja que tengo Vale Vamos a ver Que hay por aquí Porque esto también es rojo Y es como que tiene pinta De que puedes hacer algo Esto que Esto no es nada Absolutamente Por aquí tampoco hay nada Ahí hay una cosa rara ¿Eh? Mira ¿Lo ves? Este sistema de transporte Es muchísimo Más cómodo Vale ¿Y esta zona? Buenos días Eh Buenos días He dicho Vamos a ver Vamos a A destrozar un poquito Vamos a destrozar un poquito Ya está Buah Como hemos destrozado Loco Vale Y tenemos aquí El chisme este ¿Llega o no llega? Es verdad Solo el emperador Puede saquearlo Vale Bien esquivado Bien esquivado Ese ya no Buenísima Y Vamos a seguir disparando Con este Que co... A ver Que susto Loco Vale Vamos a pillar esto Vale Aquí te... Ah vale Destruir la esfera Vale Pues aquí tenemos La segunda Buena nave Aquí Muy bien Pues vamos Vámonos Vale Cuidado por acá Bueno Yo creo que Podré ¿No? Ahí está Bien 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 Vale Siguiente Esto se ha puesto verde No entiendo Tenemos que Salvarlo Lo Descataremos Lo prometo Lol Lol Eh Joder Tío Me cago en tu puta madre Rache Me estás tocando Los cojones Me estás tocando Los cojones Que flipas Loco Me estás tocando Los cojones Bastante Me pilla Me necesito un poco de vida Gracias Ahora me siento Bastante mejor Bien Sí Buenísima Vamos ¿Bots tiradores? Vamos Para arriba Vale Cuidado Y ya no tengo Más armas Eh Vamos Vamos a reventarlo Por ahí Vale Cuidado Que este puede hacer Bastante Pupita Vamos a ir con este Ahí está Lo Stuneamos Tío ¿Por qué coño No pilla El arma Loco? Es que de verdad Todas las tropas Tenemos Gracias Rache Me encanta ayudar Y repartir leña Entre sus soldados Rache El terminal Tengo que acceder a él Ok Pues hemos liberado A Ah Parece estar levitando Pero no Los otros templos ¿Quién sabe? Le diremos al hermano Gery Que ya sabéis Descacar Buena suerte Hermano Y Lombas Ok Perfecto Ya estamos un poquito mejor Eh Sé que los monjes Intentan ser fuertes Y resistir Pero no conocen La crueldad Del emperador No les pasará nada Estamos aquí Ok Vale Pues vamos a A seguir Consultamos el objetivo Que están Como por allí Unos cuantos Eso lo hemos hecho Vale ¿Tienes algún apodo? Los monjes Me llaman hermana Parece más bien Un título Vamos a probar Alguno ¿Qué tal Katie? Ah Ya lo tengo Marisol ¿Y esto? Ma Coño Marisol Vale ¿Qué es esto? Ojo Ahí hay un bichejo Curioso Ay Qué asco No Te muera Soy más pacífica Más pacífica Es más pacíficilla Vale Había una cosa Que creo que había Que perseguir ¿No? O me da la sensación Vale Por aquí Hay más cosas Eso es lo que hemos liberado ¿No? Vale 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 Por aquí ¿Hay algo? No 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 Y por aquí ¿Qué más hay? A ver Esta zona Ojo Ojo con esta zona Ah Mira Se destruye Ya directamente Así Me gusta Vale Y por ahí Oh Ahí tenemos otro Espérate Que esto está lleno De bichejos ¿De un tiburón ¿De qué? Vale Pues esta arma Creo que es perfecta Esta arma Creo que es perfecta ¿Esto qué es? Acelerador Megatrónico Ah bueno Esto también lo podemos Usar ¿No? Y hecho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Uff Que asco Uno más Madre mía El láser Este está guapísimo Dámelo Vale Pues tenemos Tres de doce ¿Pero tres de doce De aquí ¿O de dónde? Otro Que largo Es esto ¿No? Otro por aquí Hay que ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Ha sido esto? Tío No Pero Hemos salido De la dimensión No me jodas Hemos salido De la dimensión Tu prima No quería salir De la dimensión Por cierto Ahora se podrán Hacer cosas Ahí Se podrán llegar A zonas nuevas No lo sé Voy a pillar La pistolita Un poco Eh Lo dicho Me cago un poquito En panini La verdad Vale Y la cosa esta Todavía no podemos Hacer Tenemos que como Pararlo ¿No? De alguna forma La verdad Que no me ha quedado Del todo Claro Vale Ahí estoy viendo La nave De nuevo Ahí estoy viendo Otra vez la nave O Una cosa Que sí Que se va Uy Que se va moviendo ¿No? Vamos a verlo ¿Dónde está? Mira Allí está Vale Habrá que perseguirlo ¿No? Pues vamos a por ello Lo que no sé Es como Vamos a acceder ¿Qué cojones? ¿Me ha matado? ¿Qué cojones? ¿Cómo has llegado Hasta aquí? Los Lombags Pues resulta Que el doctor Nefario Se robó Doctor Una versión Alternativa De Nefarios Sí Bueno Es que el emperador Se supone Que Que estuvo Que se fue De vacaciones O algo ¿No? Vale Vamos a ver Si encontramos Al bichejo Ese Que me ha reventado Hace un momento Míralo Aquí está Este es Ah vale Y tendremos que darle A la Q Entiende En algún momento Vale Pues a perseguirlo ¿No? Ah Menos mal Que lo he hecho ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ah Ahora ¿Cómo? Ok Vale Lo paramos Lo paramos con esto Simplemente Que creía que había Que pegarle O algo Ok Mira Por ahí se puede Ir también Que por donde fuimos Anteriormente Vamos a ir para allá De momento Hay un poquito De raritanium En esta parte A ver cómo puedo acceder Esto se rompe ¿No? Solo destruimos fácil Y por aquí ¿Cómo cojones Podemos acceder A esto? Claro Yo quiero acceder Ahí A lo mejor Por ahí arriba Vamos a verlo De momento Seguimos viendo Esto un poquito A ver lo que tenemos ¿Lo ve? Ahí Sigue habiendo Cosas en rojo Que no me terminan De convencer Unos prismáticos Estarían guay Vale Perfecto Gratuita ¿No? Gratuita Pues ya tenemos Cinco Vamos rápido A ver que me cuentas Este todavía No se puede ver El repulsor vacío Ojo Cuidado con eso Mira Los notas Los notas Estos Están tranquilamente Tomando el sol Nada de locos Vale Vale Hacia donde vamos Entonces Vale Pues vamos a continuar Entonces por el camino Anterior realmente Ah no Quería ir por aquí Por algo Quería ir yo Por aquí Por algo Era Bueno Quería pillar un ¿Lol? ¿Lol? Me van a mandar al faro Me van a mandar al faro ¿Eh? Bueno 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 Lo hemos reventado De una forma Los hemos reventado De una forma Bueno Y esto Ahora tenemos Más movilidad Tranquilito ¿Eh? Amigo Vale Ahí está Si me gusta Vamos a poner al señor Champi por aquí También Y vamos a darle Un Una buena Una buena leche ¿No? Ostras Leche la que me he comido yo ¿Eh? Ostras Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ojo Cuidado Que me da miedo Me da miedo Este tío ¿Eh? Pilla Vale Ahí lo hemos reventado Muchísimo Bien Y muerto Perfecto Pues por aquí Tendrá que haber algo más ¿O no? No lo parece ¿No? El cargamento De De raritanio Que había aquí Ni tan mal Y ya está Pues Hecho prácticamente Una munición Vale Perfecto Y en principio Ya está Vale No sé por qué Creía que iba a haber Otro altar Por aquí Pero Ya vemos Que no Vale Por la otra parte Y madre mía Estaba esto Escondidillo ¿Eh? Vale Por aquí También hay cosas Vale A ver Que hay Vale Aquí tenemos Que activar Esto Ya lo hicimos Lo que pasa Que está Eso como Vale 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 Estaba como Iluminado Y digo Espérate Falta algo Ah Y esto También lo hemos Hecho Lo hemos conseguido Poner Activar Y tal Vale Perfecto Eh A ver Antes de ir Por aquí Que creo que Es más largo Me parece Que hay una Zona Por aquí Si es esta De arriba Y para acceder Tengo que ir Por esa parte De arriba Ok Vamos a ver Mira Por aquí Justo Ya está Ya está Para Tranquilo Tranquilo Amigo Y aquí está El raritanio Míralo Perfecto Pues Bien Bien hecho La verdad Bien hecho Vale Estamos poniendo Muchas cosas En verde Como veis No Porque antes Estaban en rojo La mayoría Mira Ahí queda otro Que está en rojo Y ahí Lo veis Se puede saltar Se va para acá Y se pillan Esas cajitas Luego se pilla eso Y luego ya está Porque eso lo hicimos Y es como que No tenía sentido La verdad Pero bueno Me gustan los patines Están muy chulos Me encantan Me encantan La verdad Igual que Me quejo De algunas cosas Otras Por ejemplo Pues es que A ver Hay que alabarla Está Está súper bien Vale Y esto Vale No sé por qué Me había aparecido Fuego Fuego de instrucción Vale Bonita cascada Esta Vamos a ver Si podemos acceder A la parte de arriba Porque a esta parte En principio Diría que no me interesa A esta parte No me interesa Así que Nos quedamos en esta Centro de acuerba De momento Donde hemos conseguido Ya un gitón Me cachisco Con los patinitios Me cuesta Me tengo que adaptarme A saber frenar Con ellos Si O al menos Enlazar Enlazar correctamente Y por aquí Hay algo más Debería haber algo más ¿No? A ver Tenemos una pedazo De cueva Buah Que pedazo De cueva Loco Ah Este es el barco O parece Que en este barco Luchamos O algo En el primer capítulo Mira Aquí está el robotito Perfecto Joder Que susto Tío Estaba habiendo agua Me encanta Esta arma Tío Para los bichillos De nada Eh Vale Pues Ok Ok Algo más Por aquí Parece que No a priori Pero muy guapo El barco Solo para albergar El robotito Vale Y por aquí Volvemos Vale Esta parte Completamente Hecha Diría No sé si por arriba Se podrá ir Imagino que sí Y por aquí Y por aquí Que tenemos Ah vale Al 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 pillar Todas estas cosas Lo que hemos hecho Es crear El portal El portal Este Y salir Al gitón De oro Vale Ya entiendo Ya entiendo Ok Como le gusta Como le gusta En la velocidad Al ratchet Vale Vamos a ir Investigando Por aquí Por cierto Podemos ver El mapa Si no me equivoco Vale Fijaos Esto que es Esto es un objetivo Es un objetivo A ver Me voy a quitar Un momento Aquí la arma Vale Y que más objetivos Tenemos En el mapa Hemos pillado Todo Es verdad Que queda ver Esta parte Y esto de aquí No sé Si es que es Valdío O yo que sé Pero en principio Quedan estos Todos objetivos Así que Deberíamos ir a por El de detrás Nuestra Y deberíamos ir Más o menos Ya la verdad Pero Pero Voy a investigar Un momento Por aquí Que tiene que haber Algo Si Ahí hay algo Amigos Aquí tenemos Bastante Raritanio Me gusta Hemos subido De nivel También Lo veis que no se me ha cambiado Aquí Y el El disparo Loco Vale El chisporredador Oh Se pelean entre ellos Que guapo Que no se me cambia El arma De lo que pasa Morir Morir Pequeños Ingenieros Madre mía La que he liado La que he liado En un momento Vale De vida Nos recuperamos Bastante Ya que no íbamos A recuperar Completo Pero no Vale Está guapísimo El juego Me encanta Vamos a seguir A ver Por aquí Tiene que haber Alguna cosilla Que todavía Nos hayamos Dejado ¿No? Vale Ahí tenemos La parte Central Ok Ok Vale Pues Habría que ir Entonces A esta parte Este Vamos a ir Por aquí Para Bueno O rodear Bien El mapilla Esta zona Y este puente Vale Ojo Cuidado Que este puente Perdón Este puente También Ah mira Tenemos aquí Un objetivo Pues del tirón Vamos a por este Vamos a por este De momento Vale Hola Has encontrado A mi aprendiz Buen trabajo Chicos Estáis listos Para entrar En el templo De la montaña Muy bien Vamos a Bueno Estáis listos A nivel emocional Pero aún Tenéis que sortear El intrincado Sistema de defensa Del templo O como nosotros Lo llamamos Las atroces Pruebas De la ruina Lo de la ruina No suena bien Estoy seguro De que lo conseguiréis Mucha suerte Ok Vale Pues No la necesito Amigo La suerte No hombre Si si Damela Es por ahí O tiene pinta Eso que se Es un Vamos a ir por aquí De momento Suena gitón O no No Si Ojo Pues No Suena entonces Ojo Y esto Ah Míralo Mira que secretillo Amigo Dámelo Trae para acá Tenemos 6T12 Guau Chaval 6T12 6T12 Todavía Quedan bastante Pero también Muchas cosillas Flotantes Eso también mola Si La cima Hay que correr Hasta la cima Para llegar al templo Correr Vale Vamos a ello Es por aquí ¿No? Ojo Vale Que hay que ir Súper rápido Y Ostras Pero A ver Es que voy demasiado Rápido Loco O sea Me cago en pan Ni tú Si Bueno Si no se vuelve Al camino Porque Menos mal Que me Es que Tío Es demasiado Complicado O sea No es complicado Es que está mal hecho No es complicado Está mal hecho Tío O sea Tengo que frenar Tengo que desacelerar A ver No sé Si está mal hecho Frente O es directamente Que no está bien explicado Pero Obviamente Hay que frenar Eh Buenos días Que te mueras No me Yo muérete Amigo Muy bien En marcha Que poca vergüenza ¿No? Vale Y por aquí va habiendo cosas Porque no me quiero dejar Nada Atrás La verdad No me gustaría Dejarme nada atrás En esta zona Vale Dámelo todo Baby Atraso Arriba ¿Eh? Que eso también es importante Para poder Retransportarse Vale Seguimos Y ahora Que guapo Ojo Bueno Seguimos por aquí ¿No? De momento Bien Fácil Se puede ir para allá Tiene pinta ¿No? En verdad Tiene pinta De que se podría hacer Vale Por aquí está todo hecho Y por arriba también Pusimos ¿Lo ves? A esto A esto A esto me refiero Que va bastante Va bastante rarillo Tío Vale Vámonos Este parece más largo Ojo A todos los cuerdecitos Buenísima Pablo Buenísima Vale No sé si se pierde tiempo ¡Ole! Bueno Vamos a por esta peña ¿No? Aquí puedes usar La niebla A tu favor Vamos a encontrar A los packs Así Y se puede A ver Si acción Ahí están Espero que nadie Se olvide Vale Vale Vamos a seguir Reventando ¿Con qué? Vamos a pillar Al señor Champi Por aquí Si pues A ver si se nota Un poco ¿No? Sí ya Campeón Madre mía Tú Como reventamos Vale Hay cositas Que quiero mejorar Ya Hay que mejorar Vale No quiero ir Para allá Dámelo O sea Podríamos haber ido Por esta zona Hasta la próxima Venga Hasta luego Champi Esta zona ¿Cuál es? Ah Ya veo O sea Que podríamos haber ido Por aquí Del tirón Pero no se sabía Este camino El colega Ok Pues ahí tenemos El atajito Ahí tenemos El atajito Mira 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 Más quitones También Todo Baby Baby Vale ¿Algo más? La arañita Glitch Vamos a verlo Vale Segunda misión Con Glitch Me gusta Vamos a ver Que tal Mira esta zona A ver Lo que necesito Es eliminar Las vainas Para acabar Con la infección Y evitar A los chicos Para Y eso No es problema Alguno Que guapo Tío Y que mare Uh Ahora También dispara Si Se complica El tema No pasa Nada Voy a cubrirme No pasa Absolutamente Nada Compañera Vamos a reventar Todo Mira Puedo Puedo ir Por aquí Y ya Vale Objetivo 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 De momento De destrozar Eso Lo que pasa Que está Como protegido Están todas Protegidas Lol Corre 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 Me liquidan Esto se ha complicado Bastante Vale Y eso Parece Que hay que ir Vale Y con esto Conciigo algo Eso Perfecto Y que me hace Que me hace Ah Me está disparando Vale 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 Lo que pasa Que tarda en disparar Ok Tengo que pillar Eso también A ver si me puedo Cargar ya Al chisme Este Aquí Por ejemplo Bien Y luego Tenemos otro Aquí Vale Tenemos otro Aquí Pero no sé De cuál O teníamos Que activarlo Teníamos que Activarlo Y ya está ¿No? Parece Ok Tenemos que Activar otro Por aquí Ah mira A lo mejor En esta parte No En principio No Me da la sensación De que me he dejado Algo Vale Bien ¿Qué más? Vale Otro Que hay que Descubrir Pero por arriba Vale De momento Vamos Estupendamente Venga Ya está Hecho Vale Problemas Todos estos Bichos Vale Y el otro Igual También es un Problema Vale Me quedan Tres Y uno Me lo he Pasado Lo sé ¿Qué está Por aquí Detrás El colega? Sí Ya está Bien Vale Me queda Uno Que es el Que me he dejado Atrás Tío Que coraje Vale Y el de atrás Claro Mira Donde estaba Sabía que Tenía que haber Vuelto Pero bueno Pensé Digo Bueno A lo mejor Hay que cargarse Desde arriba O O lo que sea ¿No? Pero bueno No pacha Nada Vámonos Por aquí Genial Bajamos Y por aquí Lo tenemos ¿No? Aquí está Claro No sé Cómo no lo he visto Tío Perfecto Completado ¿No? Ahí está Bravo No Yo creo que no De que sí Se nos da De lujo Vale Bastante bien ¿No? Bastante Bastante bien Vale Creo que debería Activar Una cosilla Pero bueno Ahora la activaré Vale Y ahí que hemos hecho De nada Voy a hacer una cosa Un momentín En ajuste Voy a aprovechar ahora Pantalla y gráficos Y voy a poner O es que no se puede poner O en pantalla Creo que era ¿No? Pantalla completa Latencia baja El V sin Quería poner el V sin Pero vemos que no me deja Bueno Pues nada Ojo Se van Vale Eran dos templos Pues vamos a por el segundo Bastante 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 guapo La verdad V para el siguiente objetivo Vale Está por allí Ah bueno ¿Qué tenemos? Como ya he dicho Es mejor que evites ponerme Un apodo O intentarse Mi amigo Estás siendo muy dura Contigo misma Eso no lo sabes No me conoces Sé que Geri confía en ti Y que les gustas a los monjes Deberías replantearte Lo de la amistad Me lo Pensaré Vale Vale Por aquí tenemos Otra Otro chisme De estos Que hay que activar Vale Y entiendo Oh guay Esto no sé Si se cierra Mira que guapo Ah vale Y salimos justo por ahí Que bueno tío Para no tener que volverlo a hacer Muy bien hecho Ok Vale Por aquí no hay nada Tenemos que ir en la parte de A superior O de arriba Y a ver que más tenemos Todo está práctico Ah bueno Tenemos que ir Espérate Quiero ir con la chiquilla Esta antes Quiero ir con la chiquilla Esta antes ¿Dónde está? Creo que está por aquí Hay que mejorar cositas Gente Aquí es Con las botas Llegamos en un momento Hola Gracias por elegir La tienda De la señorita Zurcon Hay que mejorar Cosas Loco A ver Vamos a mejorar La tuneladora Esto que es Lanza a la vez Un can Adicional Que puede fijar Al enemigo Lo ves Esto es que lo quería Ya mejorar Además seguramente Ahora nos encontremos Más voces Así que importante Tenemos 60 Teníamos 60 y pico Menudo primor 2, 3, 4 y 5 Vaya locura Vaya locura Y seguramente haya que continuar por aquí Y tal Esto que es lo que hace Radio explosión Amplía el radio Velocidad de movimiento Aumenta la velocidad de los canes Bueno En cierto sentido La velocidad me da un poco igual Y la velocidad al fijar De momento me da Me da igual Porque ya hemos pillado Bastante Bueno Es verdad que la velocidad De fijar Si que la podríamos Pillar un poquito Más Si la voy a pillar De nuevo Vale Explosión pulverizadora Esta Que es una locura Que hacemos con ella De momento la mantenemos Que es esto Aumenta la munición Hombre Aumentar la munición Siempre viene bien Y aquí obviamente Está ya todo pillado O sea Podríamos subirla Al nivel máximo O al menos Aumentarla La munición Siempre es importante Diría yo Vuela mucho más rápido Dispara más rápido Yo creo que Lo más interesante Es aumentar la munición Un poquito Voy a aumentar Todo esto Yo creo que ya está bien Señor champi Lo de señor champi Es que no me convence Tenemos Aumentar la munición En dos Podríamos intentar Hacerlo Así que vamos A hacerlo ¿Por qué no? Así tenemos Más munición Y lo de la nube Me gusta Cómo suena eso La nube no me convence La verdad Dispara más rápido El señor champi Lo que le hemos dado Es el número de veces Que dispara Pero el tema Pero el tema de disparos Como que no Vamos a mejorar Este y este Y ya estaría Chisporroteador Este me gusta mucho ¿Qué tenemos aquí? Los disparos llegan más lejos Pues los quiero Lógicamente los quiero Ahí está Perfecto Lo tenemos Vale 47% Completado Este está Al 58% Solo Solo al 58% Tanto me falta En verdad Ah bueno Imagino que por el nivel De momento nivel 5 Y no sé si es el máximo El mínimo Bueno el mínimo Obviamente no Pero ya me entendéis Que no sé cuánto es Más Dispara más rápido Vamos a mejorar Esto también Acelerador Megatrónico Este también me gusta Bastante Aunque de momento Vamos a cargar Más rápido Es lo único Y bueno A ver si Se queda pillado Esto de aquí Aumenta la munición Máxima Vamos a pillarla También Tenemos que terminar De completar El nivel Al nivel Pasar al nivel 4 Y pistola explosiva Fíjate Ya tenemos Bueno no Esto ya lo teníamos Los disparos Son más veloces Lo seguimos mejorando Es que esta pistola La verdad me da Un poco Un poco igual Lo que prefiero Es precisión Más que Más que velocidad ¿No? Pero bueno Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Aumenta munición Máxima Y Cadencia Vamos a meterlo Un poquito por aquí Reduce la dispersión Ojo Este es importante ¿No? Vamos a mejorar Todo ¿Qué cojones? Ya está Me quedan Tres ¿No? Pues Venga Al 100% Me han dado un logro Mejora un arma Por completo Pues ya lo tenemos Por completo La pistolita La pistolita Que es mítica Y aquí de momento Voy a seguir subiendo Un poquito La La munición Pero por lo demás Yo creo que Está bastante guay ¿No? Como hemos dejado Ah bueno Y el chisme este Amplié el radio De explosiones También Tiene buena pinta De momento Vamos a dejarlo así Perfecto Pues hasta otro ratito Y no sé si comprarte Más cosas Porque tengo 21.000 También te digo El metrallador El metrallador Molaba también Lo que pasa Que no me convence Mucho ¿No? Porque Fijaos Que como que Se queda volando Y ahora Tengo que volverle A dar Está guapo Pero puede ser Un lío Tío Puede ser Un poco lío De momento No lo voy a pillar A la espera De seguir Con A la espera De poder ahorrar Para comprarme El siguiente arma ¿No? Un poquito más rápido Ahí está Y volvemos Por aquí Vale A ver esta zona Que El objetivo Está por aquí Vale Es que tengo la manía De darle A saltar Y se supone Que no hay que darle ¿O qué no? La de los dramas La de los dramas Colegas La de los dramas Amigo Por si acaso ¿Y esto? Ajá Ya veo Ojo Me cago En panini Y en panina Cuatro años Ojo En vaya salto Que acabo de realizar Ahí en depro Anda Mira lo que tenemos aquí Es que es fácil Pasarse cualquier Cosa de estas Es bastante Bastante fácil Vale Continuamos Por Pues vamos a verlo Mira aquí tenemos También una Ojo Ya que había Un secretillo Por aquí abajo Vale podemos ir No Que cojones Vale vamos a ir ya Para acá A ver El chisme este Por donde Va el cablecito Ah vale Hay que Ok Hay que rodear Al completo Hay que dar vueltas Pues venga Damos una vuelta Ah pues no No había que dar Tanta vuelta Ya está hecho Ah pues lo hemos Pasado fácil Perfecto Vale Y a estos tíos Me los puedo cargar Simplemente Por el hecho No no vale Son buena gente Perdón Son muy destructivos Vale Objetivos Por allí Quedan todavía Queda todavía El objetivo ese Del altar Así que de momento Seguimos Ah mira lo que tenemos Aquí El platillo este Vale Ya decía yo Que tenía que haber Algo más Ah y mira lo que hay Mira lo que hay Ve Vente para acá Colegas Y se para Se ha parado justo ¿Sabes? Se ha parado justo Aquí Vale Eso está hecho Y por aquí No sé si me ha quedado Algo en esa parte Yo diría Así a priori que no Pero para eso Tenemos el mapa También Y parece que No nos hemos dejado Nada Vale pues Podemos Oh espérate Que tenemos A ver Que tenemos Las armaduras También aquí Con rachet A ver rachet Que es que me encanta Como está Mira aquí Si que lo podemos Mover Entre este Claro de momento Nos faltan Y luego tenemos Este tipo De armadura Que está Bastante guapa Pero quizás A rachet Le va más Su época Más Conflictiva No No sé yo Si ponérselo No se lo voy a poner Que está bastante Bueno Y este traje Que Este traje También Le queda bien Le queda bastante Guay Mira la cafilla También Se lo ponemos Así a priori Vamos a dejárselo Venga Por qué no Vale Ojo Y esto Ojo Y esto Pues vamos Del tirón Rachet También puede Hacer Estas cosas Llego a que Sobra Vale Por ahí Arriba Habrá que Habrá que ir Me ha parecido Ver algo Por la derecha Unas botas Uno de tres Uno de tres Loco Vale ¿Por qué me ha parecido? Un momentín ¿Por qué me ha parecido Que hay? Vale Se puede volver Por aquí Eso era Pero eso No es nada ¿No? Vale Simplemente Es un detalle De mapa Ok Ok Un momentín Vale Continuamos Vale Eso hecho Es que mira Que guapo está Además Como pasamos De un lugar A otro Pero eso Si cargan Las texturas Lógicamente Y tal Por ahorrar Recursos Pero nada Increíble Me mola Me mola Me mola Me mola Vale Vamos a ir Ah no Parecía que esto Era para saltar Hacia Hacia arriba Y por aquí Hay más Ojo Pues habrá que bajar Gente Luego tendremos Que volver a subir Pero de momento Ya sabéis que Esto me lo quiero hacer Más o menos Al 100% Esto que mierda Es Esto que es Para la nave No tiene sentido Porque la nave La hemos dejado En nuestro sitio A lo mejor Es un teleport No sé Por la verdad Aquí tenemos Otra bajada Y ahí que tenemos Un templo O algo No lo sé Y esto Ya lo hemos hecho A reventar Guay Mira Aquí lo tenemos Tenía pinta De templo Dámelo ¿Cuántos tenemos ya? Nueve Me faltan Tres Que entiendo Que estarán En el otro lado Mira que chulo Toma Vale Y aquí tendríamos La segunda Bien Vale De momento Déjate llevar Madre mía Se la lío Ojo Me encanta La musiquita Tío Vale De momento Bien Seguimos por aquí Vale Pues ya no la líes Vale Pues ya no la líes Vale Menos mal Menos mal Que llegamos De esta forma Si no se me complica Uff Me he acojonado La verdad Vale ¿Y qué tenemos? ¿El torso? ¿La cabeza? La cabeza Vale ¿Qué? 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 ¿Qué traje más rarete? ¿No? ¿Qué traje más? ¿Rarete? No, no Madre mía Que no controle Spring Que pega eso Un susto Me lo he pegado Vale Pues Seguimos Y ahora ya sí que sí Habría que ir bastante más Al objetivo Creo yo Ahora ya sí que sí Me da a mí la sensación De momento A ver si podemos Llegar arriba De alguna Ah bueno Podríamos llegar Por el pico ese ¿No? Más que dar el rodeo Aunque también está bien Y por aquí Para investigar ¿No? Así investigamos cualquier cosa Que haya por aquí Que no parece que haya nada La verdad Pero Mira Y por ahí podemos subir también Y por aquí también No Esta cosa no No Por aquí tenemos otro pico Genial Podemos utilizarlo Mira Ya estamos dentro De nuevo Vale Por ahí arriba No sé lo que hay Y por aquí Es el objetivo Principal Justo ahí Como de costumbre Pero antes voy a ver esto Antes voy a terminar De ver esto Está todo visto En verdad ¿No? ¿Esto? ¿Ojo? ¡Ojo! ¿Este es el último? ¿Este es el último? Ya lo hemos hecho Tío Vale Ya lo hemos hecho Porque siempre dan cosas Vale Entiendo que el portal Se ha cerrado ¿No? Lo digo porque Uno tan cerca de otro Claro 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 Se habrá cerrado Y tal Ok Vamos a ir por aquí Intrusos ¿Sí? Madre mía Cuanta peña Por ahí ¿No? Cuanta peña Por ahí Vamos a usar un poquito Este Bien Vale Por ahí arriba Se puede ir Vale Las cosas estas Que parpadean Es por las sombras A lo mejor Puede ser que sea Por las sombras Lo que parpadea Un poquillo ¿No? No lo sé Vale Objetivos Por aquí Tenemos que liberar A Willy Pues Vamos a ello ¿No? Pillamos esto Por el momentum Vale Vale Y aquí Ojo Cuidado Que esto se complica ¿No? Vale Esto se complica Y mucho Está bien esto Madre mía Que reventada Tú Vamos a ir Por este lado Mejor Que tengo miedo No, no Mi incidencia No Por favor Vale Lo hemos reventado Bastante bien Vámonos de aquí A pillar vida Por si acaso De momento Vamos muy bien Vale Contra este Dicho Por ejemplo Podría estar bien Y ya está Ok Voy a por ello Voy a por ello Ahora Vale Aquí tenemos Un poquito más De munición Importante Y ya está ¿No? En principio Vale Pues fácil ¿No? Fácil Vale Otra vez la arañita No No es falta Ojo Tenemos que aguantar Me gusta Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo de estos Me daré prisa Más soldados Por la entrada Principal Ay Me gusta Me gusta Me gusta siempre Cargarme La ¿Qué dice? ¿Qué dice? Loco Atrás Ahí está Lo paralizamos Y muerto Y muerto Y muerto No, no Me lo estoy cargando Bastante fácil Me lo estoy cargando Ya bastante Bastante fácil Loco 7, 4, 6, 1 Au ¿Me lo he cargado? No 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 me lo he cargado Todavía Qué coraje Qué coraje Atrás 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 Au Ah Que ahora selecciono a varios Vale Más o menos ¿Qué ha pasado? Ah, bueno Que me lo han pillado Claro Normal Es que se me ha ido a Pekín Soy imbécil Soy imbécil Más soldados Por la entrada Principal Yo me ocupo Vale Cuidado En la consola Vaya Vale Cuidado Un momento Bien Bastante bien Vale Cuidado con esta peña Que es más complicado Ahí me han reventado ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? KT 7, 4, 6, 1 Venga 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 que me los quiero cargar Joder Me revientan Me revientan Déjame Un poquito de sitio Ostras Nuestro amigo Amigo El señor Champi Ahora mismo Es nuestro Gran amigo Puff Ah Esa me la llevaba Vale 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 Vamos Más o menos Bien Uh Chaval De momento Lo estamos Reventando Y tanto Que lo hemos Reventado Y tanto Que lo hemos Reventado Si señor Uff Vale Creía que estaba matura La nave Todavía Me alegro De que estéis a salvo Pero necesitamos Vuestra ayuda Para ir a los archivos Ah Si Volvamos a Zenobia Os ponemos en marcha Por todo lo alto Hacia Zenobia ¿Qué? Lo habéis conseguido Os agradezco Que hayáis liberado A mis hermanos Gery Necesitamos ayuda Para llegar a los archivos Es urgente Pues claro Hermanos Es hora de poner en marcha Las ruedas dimensionales ¿Después? Entrar en los archivos Es un salto de fe En Rache Yo que tú Cogería carrerilla Ok Vámonos A ver A ver A ver la locura Esta Bastante locuelo No me lo creo Tío No me Mira Mira Tío No me creo El bug Loco No me creo El bug De verdad Vaya tela Vale He tenido que parar Porque si no Se buggeaba de nuevo Yo creo Ojo Y ya por fin Vale Ojo Que se complica Esto Yo creo ¿No? Ya están aquí Lo van a destruir Todo Este lugar Será una máquina De guerra Si, si Va a ser complicado Esto Vale Mira que tenemos Ahí No se ni por cual Hay un montón Espérate Que se me cago El auricular Me cago en todo Es una trampa Esta arma Esta arma me encanta Esta arma me encanta Lo están dañando De hecho Ok Vale Por ahí no puedo ir Cuidado Vale Bien Vale Más felita Por Lol Esta arma Para mi Esto Es como De las mejores Si Vale 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 Ojo Cuidado Este está más Vale Vamos a Reventar Si, si Centrémonos Porque ahora mismo Estamos pillando Un poquito Voy a pillar Todo Ok Adiós Muy buenas En esta planta Hay una manivela Que suministra Energía Al generador Adiós Muy buenas En esta planta Hay una manivela Que suministra Energía Al generador Vale Esto de aquí El generador Se está poniendo En marcha Pero necesita Más potencia Más potencia Tranquilito Yo exijo Que te calles Amigo Buscamos A los monjes Ah que vienen Vienen dos O soy yo Si Son dos Uh Es el esquivado Yo de milagro Au Vale bien Bien esquivado Bien esquivado También Bien esquivado También Madre mía Bien esquivado También Au Se me han reventado Me encanta esta arma No Le he dado a saltar Pelotar Me revientan Me revientan Me revientan Me revientan Me revientan Muchisimo Buah Estoy 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 La Paquín Bueno No he tenido Ahora mismo Más suerte Porque No puedo ¿Dónde está el otro? Vale Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Mierda Mierda Porque he saltado Antes de tiempo Que coraje Y que pague ¿No? Espérate Espérate Cuidado Joder Loco No lo he visto Ay Esa lo he visto Pero Me están Reventando Loco Joder Me están Puto Reventando Loco Vale ¿Por qué? Aquí no pasa nada Y me mataron Coño Me cago en la puta Lo había tenido En el anterior Tío Vamos a subir Vamos a subir De la voluntad Del emperador El emperador Exige que te arrodilles Y que par Buscamos a los monstres Joder No he podido Asaltar No me da tiempo Tío Joder 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 Loco Pero esto es una puta locura Tío Esto es una puta locura Loco Y el otro ¿Dónde está? Bueno Ya viene ahí Son muy monjiles Vale Vamos a ver Si puedo Usar Este Ahora Bien Bien Saltado Mierda Pero claro Tío Pero si es que Me salta hacia mí El colea Bueno No, no, no No me lo creo Tío Me quedo pillado Ahí Su puta madre Bueno Vamos a intentar Otra vez Vale Bien Vale Objetivo Reventar a uno Vale 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 Bien Bien Ese salto Me da ahí Cuerpo a cuerpo Bien ahí Bien ahí también Joder Loco Vale Vale No me ha dado No me ha dado De mi Salte coño Vale Tranquilito Amigo Bien Me cago en tu prima Me cago en tu prima Amigo Vale Buena Bien Bien Usamos el escenario A nuestro favor No No tío No tío Me ha dado Me cago en su prima Buenos días Buenos días Buenas tardes Vale 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 de momento Ahí vamos Vale Ni tan mal Ni tan mal Realmente Aquí no mandas Tú Reverte Puedo disparar O que pasa Loco Muerto Muerto Tío Vale Vale El generador Activarlo Que estaba por aquí La llave Madre mía Me ha costado esto Me ha costado esto Y lo peor es que lo he tenido A la primera Tío A punto A la primera Coraje Pillar la munición Y vamonos Que nos vamos A ver este sitio Ah bien El mapa dimensional Está a salvo Esta escritura La conozco bien Seguro que los Lombax Construyeron esto Mi padre era el custodio Del dimensionador Del original Vamos Procuró que no cayese En malas manos Lo siento Papá Los echas De menos A los Lombax Cuesta echar De menos A alguien Que no has conocido Pero Un poquito Supongo que sí Lo entiendo Quizá Los encuentres Algún día Primero Vamos a intentar Construir El dimensionador ¿Podemos? Sí Pero la forja Que puede hacerlo Se encuentra En la estación Que daron El lugar Con más seguridad De la galaxia Pues entonces Pongámonos En marcha KT-74 Creo que Kit Es mi favorito Kit Ok Kit entonces Trata que se varía ¿Qué pasa ahora? Madre Madre Pero Pero ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué? Cojones ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí Súper épico Pero ¿No podía haber hecho eso antes? Locurón Qué guapo Qué guapo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se ha puesto en modo matanza ¿Mato a su compañero? No soy una buena compañera Sí Ha sido intenso Pero También bastante increíble Tú no lo entiendes ¿Mato a su compañero? ¿No estás asado conmigo? Me diseñaron como un arma Para mantener la galaxia del emperador Asegurada Una noche de patrulla Detecté a un rebelde En la zona imperial Así que intenté Detenerlo Ostras Mato al padre de la otra ¿Qué te apuesta? Es para lo que fue construida Dañar Vine aquí Para proteger al mundo de mí Y por eso No puedo acompañarte Bueno Al menos esta misión Ha sido un éxito Sí Supongo que sí Y si no recuerdo mal Dijimos que si la misión Salía medianamente bien ¿Quieres que sigamos juntos? Eres muy extraño Ratchet Me lo han dicho alguna vez ¿Equipo? Quizás Solo por esta vez Sí Lo intentaré Sí, sí Pero yo quiero De vuelta a Clank Vamos O sea, ya te digo ¿No? Gracias por ayudarnos Señorita Surco No hay de qué Y ahora A la estación Quedaron Nuevos destinos disponibles Vale Vamos a ver Me falta solo una cosita ¿No? Del mapa este Creo Sí, me falta solo Vale Pues me faltan cuatro No una Me falta un gitón Pero me faltan cuatro trajes Me cago en panini Pero fíjate Todo lo vi O sea Está todo esto Super visto Gente Vale Pues no vamos a repasar Más el sitio este Diría yo Porque entiendo Que todo lo huevo Que hay aquí Es porque es O sea Porque no es tierra ¿No? Entiendo O a lo mejor No, no Lo dudo Lo dudo bastante Esto que es Nada Vale Pues Lo vamos a dejar Creo que por aquí Creo que estaría bastante bien Vamos a comprar algo A ver si podemos ahora Bien ¿En los escudos? Dale cariño al repulsor de vacío ¿En los escudos? Bloquea y devuelve los disparos Oh, qué guapo Los escudos son un muermo Es un hecho irrefutable Pero ¿Y si un escudo fuera capaz de disparar también? ¿Eh? ¿Eh? ¿Molaría, verdad? ¿Verdad? Te presento el repulsor de vacío Aprieta el gatillo un poco para cubrirte Apriétalo del todo para dispararte Una escopeta Un escudo escopeta Me gusta Me lo voy a pillar 17.000 Tenemos Buah Me lo voy a Cubique Cubitera Para bajarle los humos a tus enemigos Los voy a convertir en hielo Esta puede estar guapísima Pero Esta creo que es bastante Importante Debido a la dificultad alta del juego Ya que Si la hubiese conseguido antes Igual me lo hubiese hecho la primera ¿No? El boss Final Pero bueno De momento vamos a ver las mejoras También Vale ¿Dónde está? Esta es ¿No? Recursor de vacío Vale Pues no sé por dónde irme Pero como tengo bastante Quiero ver aquí A ver Aumenta la munición máxima Aumenta la amplitud de la explosión Y dispara más rápido Bueno Vamos a mejorar todo esto de momento Al menos de momento Este también Y ya está Vale He mejorado Mira si Este lo hemos mejorado al final Aumenta la munición obtenida En cajas En dos Tampoco es tan interesante Me esperaba yo algo más Solamente la munición Y munición En cajas Solamente Aumenta la duración Del rayo cargado En todo caso Esto sí que es interesante Pero bueno Ya que estamos aquí Pues lo hacemos Pero bueno Qué pedazo de mejora ¿Y qué más queda? Ah vale Queda lo otro Porque hasta que no se suba Al siguiente nivel Ok Bueno Pues las tenemos al máximo De momento Este otro Este otro El chisporroteador Lo mismo Vamos a mejorarla al máximo De momento Nivel 3 Hay que terminar De pillar al nivel 4 Que yo creo que quedará poco El señor champi Ya tenemos Otra mejora Explicado champi Al mismo tiempo Del tirón Del tirónaco Ya te digo Este es bastante interesante Es que Lo de la nube tóxica A mí me raya Porque A lo mejor Es tóxica También para mí Ese es el Único problema Vamos a ponerle Esto también Dispara más rápido Ok Y de momento Ya está Explosión pulverizadora Esto ya está hecho Y la tuneladora Que de momento Pues habrá que seguir Mejorando Un poquito Para ver si nos vamos Hacia arriba O hacia la derecha ¿No? A ver que Que contiene Y aquí tenemos La nueva La nueva escopetilla Que me mola Que me mola Bastante Vale Pues vamos a irnos Al siguiente mapa Y lo dejamos Justo ahí Vámonos Que nos vamos Con nuestro colega Aquí Vale Salvali Que es donde Estamos ahora mismo No, donde Tenemos que ir Con Con Ratchet Lo suyo sería A lo mejor Ir a Sargaso Primero con la otra Necesita encontrar Zurpiedras Buena suerte Con Rivet Exacto Sería lo suyo ¿No? Ah mira Y el puesto De Sargaso Tenemos ya Bastantes cosas En Sargaso Ah no Pero a Sargaso Ya fuimos Vale 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 A Sargaso Ya fuimos Con la chica Ok Entonces el objetivo Ahora mismo De De Ratchet Es Sabali Y luego están Y luego está La otra Pues no sé Hacia donde ir Realmente El legado De los Logmas Opcional Un monje Solitario Viaja por Sabali En busca De reliquias Y un Lombag Podría ser La clave Pues vamos A ir a Sabali Vamos a ir A Sabali Ah no Sabali es Donde estamos Vale Pues vámonos Con Rivet No sé Donde vamos Porque lo he elegido Sin querer Ahí está Rivet Y nuestro Querido Clan A Sargaso Dijiste Que le diste El dimensionador A Ratchet Para que buscase A los otros Lombags Nunca pensé Que encontraría Uno Y menos Nuestro hogar Si se le puede Llamar así ¿Tú crees Que funcionaría? No 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 Ostras Que está destruido El planeta Blizzard Prime Mira este Blizzard Sonita ¿Y qué ha pasado? Es que está destruido Esto Ojo Mal asunto ¿No? ¿Lol? ¿Y eso? Plataforma Aterrizaje ¿Qué ha pasado aquí? Lo inseguro Vale Pues lo dejamos Justo aquí Espero que os haya gustado Capítulo también Larguito Una hora Cuarenta Y prácticamente Pues intentando Encontrar todo Eso sí Ahora bien Como nunca Encontramos Al completo La maldita armadura ¿Vale? Por ejemplo La nueva armadura Ha sido Esta de aquí Las botas Que hemos obtenido Una Y como eran seis Hemos obtenido La segunda Que ha sido Una más cara Que más 5% De los puntos De experiencia Obtenido Esta es la leche Pero claro Eso es Bueno Es horrible Bueno No tan horrible Claro Bonificación Por colección Obtengo Un 5 Vale Espérate Quiero saber Cómo va esto Porque este de aquí Ah Reduce un 10% El daño O sea Que sí que lo Obtengo Pues vamos a quedarnos El 5% De experiencia ¿No? Así a priori 5% De raritanio Obtenido Vamos a pillar El raritanio Colega Y el lombas Pretoriano Se llama Ojo Mola ¿No? Y reduce un 10% Los daños De los súbditos Tenefarios Este también puede estar Bastante bien Y tampoco le queda mal Más 5% De gitones Ostras ¿Qué prefiero ¿Os gitones O raritanio? Gran pregunta ¿No? De momento Vamos a mantenerla Así Tal cual Lo que pasa Que está más fea Es que me gustaría Sabes lo que me gustaría Una cosa Que estaría muy bien Es que se pudiera Ocultar la armadura O sea Que pudieras Pillarte esta armadura Pero Que hubiese una opción De De invisible ¿Vale? De que la armadura Se vea invisible Esas cosas Estarían bien Por cierto Vamos a terminar Con los coleccionables ¿Vale? Tenemos Los aspectos Estos Que me dan exactamente igual La galería avanzada Lo mismo Los gitones Ok RPG ¿Qué hace? Si no le he dado así Aparece el número Para indicar el daño Cuando golpeas un enemigo Va a ser que no Gracias Ciudad Nefarius Y Savali Esto ya lo hemos visto Savali Vamos a escucharlo Vale Que es donde hemos estado Nosotros Ok No me gusta mucho el humus Ok Vale Pasamos a estos registros Que están todos Ordenados Así que lo suyo Sería Escucharlos todos Vamos a ello ¿Qué dices? Vale Kayden Ok Siguiente Ojo Un antifaz y un bastón Un antifaz y un bastón Sus cuerpos Estaban formados Estaban formados Por reliquias Pero si se rompían Seguían con vida Ha sido una locura Lamento no haberle pedido Más tiempo a Kayden Me gustaría estudiar más Esas dimensiones Vale Que guay Seguramente son referencias A los otros juegos O sea que trabaja rápido Lo bueno es que el cartografiado Va a decir Lo malo es que no es suficiente Porque Kayden me ha pedido Que aligere No me ha dicho el motivo Pero parecía estresado Así que no he insistido Que aligere Como si fuera tan fácil Menos mal que he dejado Las grabaciones ¡Oh! Si estoy grabando Sé que dije Que iba a dejar de hacer Estas grabaciones Pero siempre encuentro Un momentito Si es que soy un genio Dimensión 31x7 No es muy distinta De la mía Pero esas criaturas Una disparaba un arma Y no paraba de dar vueltas Sobre sí misma La otra estaba ahí Subida a su hombro Y comentándolo todo en vivo Me entraron muchas ganas De charlar con ellos 31x7 ya Por fin he encontrado La manera de cartografiarlo Todo más rápido Puede que Kayden me mate Pero mira En lugar de cargar Y apretar el gatillo Para usar el dimensionador Lo he convertido en un casco Que reacciona a comandos de voz Seguro que no se queja De los resultados Y si lo hace Me quejará en las grabaciones Que guapo Vale 9 242Y8 Me parece que es la dimensión Más adorable Hasta la fecha Los habitantes Están hechos De lana Creo Y pueden fabricar cualquier cosa Había una grabable botetilla Que me seguía A todas partes Ha sido increíble Y lo mejor es que Creo que estoy a punto De cartografiar La última dimensión Guay La última ¿Qué dices? Bueno Es que estamos ya por el 9 Y son 12 O sea Me quedan 3 Vale Bastante guay Y sin Que pena Me gustaría Me gustaría Encontrarlos Todos Pero bueno Ahora si que si Lo dejamos justo por aquí Espero que os haya gustado Vale Bastante guay La verdad Que este mundo Me ha gustado Muchísimo más Y el tema De las botas Ha hecho que sea El viaje Muchísimo más Cómodo Y más rápido Y más todo No como en el mundo Anterior Con La chica esta Que siempre se me olvida El nombre Ribet La cual pues La verdad Que era un poquito Más coñazo El recorrer El mundo anterior Del capítulo anterior Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Adiós